Colombia, potencia de la vida. Para nosotros es muy importante esta convocatoria de las emisoras étnicas porque como comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera nos permiten la visibilización y llegar a todas esas comunidades, a esos hogares que necesitamos visibilizar nuestra cultura, impulsar en cada uno de nuestros niños y niñas el valor cultural. Y hoy, desde el Ministerio de las TIC, recibimos con gran beneficio esta convocatoria. Los invitamos a que cada una de las organizaciones, de las organizaciones de base, de los procesos comunitarios, de los colectivos afrocolombianos, movámonos y vamos a todos por su emisora porque es importante y fundamental en el proceso de nuestras comunidades. Hoy lo necesitamos y aquí tenemos un Ministerio de TIC, un gobierno que está presto a darnos ese paso y a llevarnos de la mano para que hagamos visibles nuestros procesos culturales. Gracias, gracias y anímense. Colombia, potencia de la vida. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este espacio en el que el Ministerio de TIC les va a socializar a las comunidades interesadas los términos y las condiciones de la convocatoria convocatoria para la viabilidad de licencias de emisoras comunitarias étnicas. Este es un espacio que vamos a tener para que las personas que estén interesadas puedan aclarar dudas, conozcan muy bien el paso a paso y puedan participar y presentar sus propuestas. Estamos hoy acompañados por la subdirectora de Radiodifusión Sonora, Ángela Estrada, y el equipo técnico de la subdirección para aclararles dudas. Si tienen preguntas o comentarios, pueden dejar por favor las preguntas que tengan a la redundancia en el chat de esta transmisión y se irán yendo contestando a medida que las vayan escribiendo. Para iniciar, les damos la bienvenida entonces a Ángela Estrada, la subdirectora de Radiodifusión del Ministerio. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y mostrar su interés en esta convocatoria. Nos complace mucho que estén conectados y que podamos en esta oportunidad socializarles de qué se trata esta convocatoria y cómo pueden ustedes participar. Como lo saben, es una convocatoria para declarar viabilidades de licencias de emisoras comunitarias étnicas. Desde este gobierno estamos trabajando para llegar con tecnología a todas las regiones y generar oportunidades. Para eso, hemos previsto y nos hemos enfocado en esta convocatoria en llegar a esas comunidades técnicas que han sido en algún momento olvidadas. Y es precisamente ese el objetivo de las convocatorias, para que las emisoras sean un canal de comunicación de los saberes de las comunidades. Y a partir de éstas se conviertan en una herramienta de comunicación, de fortalecimiento de su economía, de la transmisión de saberes. La convocatoria está dirigida a comunidades técnicas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y ron, que están legalmente reconocidas y que están interesadas en acceder a una emisora para prestar su servicio en su región. Estas comunidades deben estar ubicadas en las zonas, en zonas municipales o no municipalizadas para que puedan acceder a este servicio. Tenemos previsto asignar hasta 202 canales, porque corresponde al mismo número de municipios, que está distribuido en todo el país. Esos serán detalles que les contaremos a continuación. Y en esta oportunidad hemos hecho, o lo que previmos es que los requisitos, los procedimientos sean muchos más sencillos para que tengan la oportunidad de participar todos. Entonces, invitamos a todas las comunidades a participar en esta convocatoria, a estar muy atentos a los requisitos y a no perderse la oportunidad de tener una emisora para su región. Muchísimas gracias. Gracias, Ángela, por la explicación. A continuación, vamos a tener la explicación del paso a paso y las condiciones técnicas de la convocatoria para que ustedes puedan preparar sus propuestas y entregarlas. Recuerden que hay plazos hasta el 22 de agosto. También queremos recordarles que hay canales para los 32 departamentos. En total son 202 canales. Así que no pierdan esa oportunidad de llevar a su comunidad un canal de comunicación tan importante y tan práctico como es una emisora. Entonces, los dejo con Andrea Muñoz y con John Cañizales, que les van a explicar el paso a paso de la convocatoria. De nuevo, si tienen preguntas específicas, dudas, pueden escogerlas en el chat de esta transmisión y nosotros les vamos contestando a medida que las vayan poniendo. Gracias y, Andrea, bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Estamos en este momento en la convocatoria de emisoras comunitarias técnicas, que es la convocatoria 001 de 2023. En esta convocatoria, como les contaron previamente mis compañeras, estamos en este momento revisando un proceso de selección objetiva para declarar las viabilidades para el otorgamiento de licencias de la concesión del Servicio Público de Radiodifusión Sonora Comunitaria Técnica en frecuencia modulada con estaciones de cubrimiento clase D en los municipios y áreas no municipalizadas del territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo en una oferta unos canales y vamos a darle la posibilidad a todas las comunidades técnicas que se presenten para que puedan obtener una viabilidad que lo que quiere decir es que acá les vamos a definir si cumplen los requisitos de la convocatoria y si los cumplen, pueden seguir con el proceso para el otorgamiento de la licencia para la prestación del servicio. ¿En dónde estamos en este momento? Estamos en una etapa en la cual ya hicimos la publicación de los términos de referencia definitivos y estamos en este momento recibiendo propuestas de las diferentes comunidades. ¿En qué fecha pueden ustedes presentar esas propuestas? Esa fecha de inicio de la presentación de propuestas fue el 24 de julio y van a estar hasta el 22 de agosto de 2023. Todos los términos de referencia definitivos de la convocatoria se pueden consultar en el micrositio específico que está en el ministerio. Si ustedes buscan asignación o emisoras comunitarias técnicas 2023, enseguida van a encontrar ese link en cualquier Google que ustedes den. Y como estaba mencionando previamente la subdirectora, pues nosotros estamos muy enfocados en que se puedan presentar la mayor cantidad de comunidades técnicas para que todos podamos ayudar en la construcción del cambio y que todas las comunidades puedan tener un mecanismo adicional de poder comunicar todos sus saberes y puedan mejorar pues obviamente la socialización y la concertación de todos sus temas. ¿Qué se requiere? Para ser titular de la licencia de la concesión, son unos requisitos muy simples que están definidos en la resolución 2614 de 2022. Se trata de una convocatoria dirigida a comunidades técnicas colombianas con personería jurídica reconocida por el Ministerio del Interior. En relación con estos requisitos específicos, según se trate de las diferentes comunidades técnicas que se pueden presentar, nos vamos a detener más adelante. También debe tratarse de comunidades que tengan domicilio o en el municipio o área no municipalizada para la cual prestará el servicio. Entonces, ustedes van a ver que hay unos canales que se están ofertando. Entonces, si yo me estoy presentando a ese canal en ese municipio, pues en ese municipio yo tengo que tener el domicilio. Y, pues, un tema muy específico y es que no deben estar incursos en inhabilidades e incompatibilidades. ¿Cuál es el paso a paso y cuáles son los puntos claves que usted tiene que tener? Tienen que consultar los términos de referencia definitivos de la convocatoria, que como les mencioné, está publicada en el micrositio de Asignación Comunitaria Cécnicas 2023. Tienen también que estar muy atentos a remitir los documentos que se tienen que mandar, que es las propuestas. Como mencioné previamente, tenemos plazo hasta el 22 de agosto para recibir esas propuestas. ¿Y qué sucede ahí? Cuando nosotros recibimos las propuestas, lo que hacemos es verificar si efectivamente se cumplen los requisitos que se están exigiendo en los términos de convocatoria, si cada comunidad los cumple. Entonces, si la comunidad no cumple algunos de los requisitos, les vamos a hacer requerimientos de información o de subsanación. Y esos requerimientos de información o subsanación los tienen que mandar al correo electrónico radioécnica 2023 arroba mintic.gov.co. Tienen que estar muy atentos a esa información que se requiera, porque si no cumplen con esos requisitos que les estamos solicitando que subsanen, pues se pueden quedar por fuera de la convocatoria. Y antes de enviar la propuesta de documentos, siempre tienen que verificar que vengan todos los requisitos que se están exigiendo y que fuera de eso, todos los archivos sean legibles. ¿A quién estamos dirigiendo esa convocatoria? Estamos dirigiendo la convocatoria a todas las comunidades técnicas del país. ¿Cuáles son? Son las comunidades técnicas, son las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras y las comunidades ron. Decidimos en esta convocatoria tener una oferta dependiendo de cada uno de los grupos. Entonces hay un anexo específico para comunidades indígenas, hay un anexo específico para las afro, raizales y palenqueras y otro para las comunidades ron. ¿Qué número de canales estamos ofertando? Tenemos 87 canales para las comunidades indígenas, 110 para las afrocolombianas, raizales y palenqueras y 5 para las comunidades ron. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es revisar ese anexo técnico y verificar si efectivamente el municipio en donde ustedes están domiciliados hace parte de los canales que están siendo ofertados. Y si sí están ese canal ofertado en su municipio para su respectiva comunidad, pues se puede presentar a la convocatoria. Si no está el canal ofertado para esa convocatoria, para ese grupo ron, pues lo que hemos determinado es que si, por ejemplo, hay un canal para una comunidad indígena y no se presentó en ese municipio ninguna comunidad indígena, nosotros podríamos en un momento determinado darle ese canal a otra comunidad, por ejemplo, una comunidad afro, si sí se presentó para ese municipio. Pero, particularmente, si no tienen un municipio ofertado y no hay en ninguno de los tres grupos ofertado un canal para ese municipio en el que ustedes tienen domicilio, pues no se pueden presentar, pues porque inmediatamente, ¿qué va a suceder? Pues que nosotros no vamos a evaluar esa propuesta, pues porque no tenemos un canal ofertado para el municipio específico. Entonces, como estaba mencionando, muy importante, revisen los documentos de la convocatoria y el cronograma, revisen los anexos técnicos por el grupo, que ahí es donde se determina qué canales están ofertados para su grupo o comunidad, estar atentos a las socializaciones y a las respuestas a los comentarios, que obviamente esos documentos ya están colgados en la micrositio de la convocatoria y revisar los requisitos que debe cumplir la comunidad para poder obtener la viabilidad. Entonces, ahora le doy paso a John Canizales, que va a hacer una presentación específica de los requisitos y los demás temas específicos. Bueno, así como les comentaba Andrea, pues ahorita vamos a hablar de los requisitos que deben presentar las comunidades étnicas participantes en la convocatoria. Acá, como pueden observar, los primeros requisitos a los que va a hacer referencia son los correspondientes a las comunidades indígenas. Estos requisitos son sencillos en comparación con la convocatoria que realizó el ministerio en el año 2020. Esta vez quisimos que fueran más sencillos los requisitos para presentar por comunidades. En el caso de las comunidades indígenas, pues tienen que presentar la carta de presentación de la propuesta, que ya es un formato que está dispuesto en los términos de referencia definitivos de la convocatoria. De ahí ustedes pueden sacar el formato, diligenciarlo y aportarlo con su propuesta. Adicional a ello, tenemos la acreditación del reconocimiento por parte del Ministerio del Interior. Y en este punto es muy importante tener algo en cuenta, es si ustedes no cuentan con la certificación actualizada o la solicitaron ante el Ministerio del Interior, pero no ha llegado la respuesta por parte del Ministerio, adjuntos con su propuesta pueden allegar la solicitud que enviaron al Ministerio del Interior. Durante la construcción de esta convocatoria, durante todas las etapas, hemos venido manejando una comunicación con el Ministerio del Interior con el fin de que ellos nos puedan ayudar con este tema y que no sea causal de rechazo de sus propuestas la falta de presentación de este documento. Deben presentar su documento de identificación de representante legal. Si lo presentan a través de apoderado, deben llegar el poder y el documento de identificación del apoderado allegar la copia del RUT de la comunidad étnica, certificado antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República, tanto de la comunidad étnica como del representante legal. Asimismo, el certificado antecedentes de la Procuraduría debe ser allegado por representante legal y por la comunidad étnica. Y por último, el certificado antecedentes judiciales y el de medidas correctivas del representante legal de la comunidad étnica. Estos son los requisitos correspondientes a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En este punto, pues, está la misma carta de presentación de la propuesta. Ese anexo, como les indiqué, ahorita está en los términos de referencia definitivos. Por parte del Ministerio del Interior lo tenemos dividido en grupos. Están los consejos comunitarios y las asociaciones u organizaciones. Para consejos comunitarios deben presentar el certificado de inscripción del Ministerio del Interior y adicional a ello una certificación expedida por el alcalde municipal. Para las asociaciones u organizaciones deben presentar el certificado de registro del Ministerio y el certificado de existencia y representación legal. Estos certificados tienen que presentarlos en conjunto. Deben llegar los dos certificados por cada uno de los subgrupos que están acá en la presentación. Adicional a ello deben llegar el documento de identificación del representante legal. También deben presentar si es por apoderado pues al llegar el poder y el documento de identificación del apoderado. La copia del RUT, certificados de antecedentes de la Contraloría General tanto para representante legal como para comunidad y el certificado de antecedentes de la Procuraduría para el representante legal. Adicional a ello deben presentar el certificado de antecedentes judiciales y la consulta de medidas correctivas. Esos son los requisitos para estas comunidades. Y por último los requisitos habilitantes para las comunidades de ROM pues son los mismos que se solicitan para las comunidades indígenas. En este caso no cambia la información es la misma información que ya había detallado que es la certificación dispuesta en los términos de referencia para la presentación de propuestas, certificación del Ministerio del Interior, documento de identificación, poder si es por apoderado y documento de identificación del apoderado, copia del RUT y certificados de antecedentes fiscales de Contraloría, Procuraduría, judiciales y medidas correctivas. Estos son los requisitos que tienen que presentar a través del correo radioetnica arroba mintic.gov.co y recuerden que el plazo inició el 24 de julio y tienen hasta el 22 de agosto para presentar sus propuestas. Adicional a esto tenemos los casos como factor ponderable del orden de elegibilidad. ¿Qué significa? Que en aquellos casos que se presenten dos o más comunidades para un municipio con el fin de determinar el orden de elegibilidad se van a tener dos criterios. uno es que dentro de sus propuestas hayan presentado ustedes una certificación expedida por el Ministerio del Interior donde conste el número de miembros de acuerdo con el último autocenso realizado por la comunidad. con este documento que queremos validar. Quien tenga la comunidad que tenga mayor número de miembros en su comunidad va a ser viabilizada en el primer orden teniendo en cuenta que va a tener un mayor impacto a mayor comunidad. Si las dos comunidades no presentan este documento o las dos comunidades lo presentaron y tienen la misma cantidad de miembros vamos con el siguiente ítem que corresponde a la comunidad que tenga el reconocimiento más antiguo por parte del Ministerio del Interior y esos son los factores que tenemos para determinar el orden de elegibilidad. Estos corresponden a unos tips para que no incurran en causales de rechazo y es que no presenten las convocatorias por fuera de los plazos. Recuerden que los plazos iniciaron el 24 de julio y finalizan el 22 de agosto a las 11.59 pm. No va a haber más tiempo ni se van a recepcionar antes ni se recepcionaron antes ni se van a recepcionar después. Que no tengan inconsistencias o que la comunidad no subsane los documentos en los plazos establecidos también es causal de rechazo. Que el representante legal esté incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad es causal de rechazo. Que no se realicen las correcciones y nosotros como ministerio le requerimos alguna corrección al documento presentado o una subsanación y no lo presenten dentro de los plazos establecidos es una causal de rechazo. Que presenten la propuesta en forma parcial también es una causal de rechazo y que no cumpla con alguna de las condiciones para ser titular. Esto que es que se presenten para algún canal que no está ofertado en la convocatoria. que lleguen como tal los documentos sin cumplir las condiciones de ser una comunidad reconocida. Que no sean una comunidad étnica. Esas son condiciones para que se les pueda para que pueda operar la causal de rechazo y no se les tenga en cuenta sus propuestas. Y una vez viabilizada la comunidad eso es una vez surtidos todas las etapas del proceso que tenemos ahorita se tiene planeado que al 31 de octubre tengamos ya los el acto de viabilidad. Una vez viabilizadas las comunidades deberán presentar los documentos correspondientes al estudio técnico conforme al plan nacional técnico de radiofusión sonora presentar el concepto de la aeronáutica civil y pagar los derechos de concesión. Ya con el cumplimiento de estos requisitos se podrán otorgar las licencias de concesión. Entonces punto al tema esta convocatoria va dirigida al otorgamiento de las viabilidades y eso es lo que estamos buscando como tal. Adicional a esto pues quería mostrarles el micrositio que tenemos en el ministerio para la convocatoria ustedes pueden ingresar y googlearlo como convocatoria comunitarias étnicas 2023 y aparece como tal el micrositio acá ustedes van a encontrar toda la información relevante en los momentos en los que se encuentra la convocatoria cuáles son los canales ofertados por departamento también tenemos una lista de despliegue por departamento y municipios y al final tenemos una ABC en documentos de interés donde pueden encontrar las preguntas más recurrentes que nos han hecho durante las etapas de la convocatoria términos de referencia estudios previos análisis de riesgo y demás los términos de referencia definitivos son importantes que lo lean que los estudien de ahí se indica a qué corresponde cada documento y al final se encuentran los canales que están proyectados en esta convocatoria y el anexo que les indico que deben presentar solo es sacarlo del documento diligenciarlo y presentarlo junto con los demás documentos y esto era lo que teníamos que comentarles sobre la convocatoria ya saben que pueden dejar sus comentarios y nosotros vamos a darle respuesta a ello importantísimo y que tengan en cuenta los términos para las solicitudes de canal la oferta en esta convocatoria ya pasaron como ya estamos en instancias de presentación de propuestas pues no se podrán incluir más canales pero cualquier comentario que tengan adicional a ello daremos respuesta a través de 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 esta socialización muchas gracias gracias Ángela y John por la explicación para continuar queremos invitarlos a consultar en el micrositio de la convocatoria la sección de preguntas frecuentes allí encuentra varias preguntas con las respuestas que son las dudas que más nos consultan que les pueden ayudar en su proceso de presentación de convocatoria sin embargo vamos a hacer aquí unas 3-4 preguntas clave que siempre nos hacen Andrea nos va a hacer el favor de responderlas y continuamos con la actividad esto no quiere decir que no puedan dejar sus preguntas en el chat que vamos a ir contestándoles en el transcurso de la transmisión y pues en el transcurso del día entonces Andrea nos va a ayudar con algunas de las preguntas frecuentes básicamente en los términos de referencia se determina específicamente cuáles son los canales que están ofertados entonces si por ejemplo para el municipio donde usted está domiciliado no hay ofertado el canal entonces en estricto sentido no se podría presentar su comunidad étnica como les mencionamos previamente de todas formas como hay tres grupos de canales verifiquen tres grupos para los cuales se les ha ofertado los canales verifiquen si de todas maneras el municipio por ejemplo está ofertado para otra comunidad porque lo que nosotros vamos a realizar es que vamos a revisar si por ejemplo la comunidad indígena que tenía el municipio de Quibdó por decir algo no se presentó pero si se quiere presentar una comunidad RON por decir algo ¿qué sucede? puede presentarla y si la comunidad indígena no se presentó nosotros podemos revisar si podemos darle el canal a la comunidad RON porque de todas maneras queda disponible el canal respondiendo a esa pregunta tener muy en cuenta que esta convocatoria es gratuita o sea ninguna de las comunidades técnicas que se tenga que presentar tiene que pagar ningún valor al ministerio en el momento de participar a la convocatoria por ende si en algún momento alguien les dice no es que yo le cobro de esto porque es que el ministerio cobra por presentarse a la convocatoria no nada de eso es cierto ¿qué sucede? cuando su comunidad resulte viabilizada entonces empieza el proceso de otorgamiento de la licencia y con base en la resolución 2614 está determinado que se deben cumplir unos requisitos uno de ellos es el pago de los derechos de concesión que están establecidos específicamente en la resolución y son más o menos 3 millones 400 mil pesos a VT desde el día de este año y también tienen que presentar unos estudios técnicos que deben realizarse de acuerdo a cómo está establecido en el plan técnico básico de radiodifusión sonora obviamente estos pagos de derechos de concesión y realizar esos estudios pues se les va a generar un costo a las comunidades étnicas y van a tener que tener presente que esos costos se les van a generar para poder lograr el otorgamiento de la concesión es muy fácil tengan en cuenta que esta convocatoria lo que se hizo a comparación con las convocatorias anteriores es que se simplificaron muchísimo los requisitos entonces recapitulando ustedes pueden revisar esos requisitos en los términos de la convocatoria que están colgados en el micrositio de la página del ministerio que como les mencioné si ustedes buscan asignación en mis obras comunitarias técnicas 2023 lo van a encontrar ¿cuáles son los requisitos? básico una carta presentación de la propuesta y se ha establecido un formato y ese es el formato que ustedes tienen que descargar y llenar con todos los datos que se están pidiendo ahí tienen que acreditar el reconocimiento por parte del ministerio del interior o la autoridad competente en la cual se sustente el registro como comunidad étnica tienen que adjuntar el documento de identificación del representante legal tienen que definir si la propuesta la van a presentar directamente por el representante legal o viene presentada por el apoderado si es así pues tienen que presentar un poder debidamente otorgado si lo van a presentar a través del apoderado deben adjuntar el RUT donde conste la identificación tributaria de la comunidad el certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República que se pide respecto de la comunidad étnica y respecto del representante legal el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General que también se pide respecto de la comunidad étnica y respecto del representante legal el certificado de antecedentes judiciales y la consulta en el Registro Nacional de Medidas Correctivas en los términos van a poder encontrar los links donde pueden pedir todos estos certificados que les mencioné previamente y como les mencionó John como tenemos un requisito que está establecido para poder determinar el orden de legilidad es importante que tengan un certificado expedido por el Ministerio del Interior en donde coste el número de integrantes de la comunidad ¿qué quiere decir eso? si se nos presentan dos comunidades étnicas del mismo grupo para Quibdó y como solo tenemos un canal en Quibdó entonces nosotros vamos a tener que definir a cuál de las dos comunidades se les da la viabilidad y pues ¿cómo lo vamos a elegir? pues con ese certificado expedido por el Ministerio del Interior a la comunidad que tenga el mayor número de integrantes entonces desde esa perspectiva es importante que nos apunten ese documento si nosotros no tenemos ese certificado del número de integrantes lo elegimos con base a la antigüedad del reconocimiento de la comunidad étnica entonces en resumen esos son los documentos que deben presentar como ven son muy simples y muy sencillos y todos los pueden encontrar fácilmente bueno de nuevo muchas gracias por habernos acompañado en esta socialización les recordamos que esta va a quedar grabada en este canal en el canal de YouTube pueden consultarla cuantas veces quieran compartirla para que todas las comunidades se puedan enterar de esta convocatoria y a continuación les vamos a dejar en un momento en pantalla la dirección del micrositio para que tengan claridad cuál es tengan en cuenta que es el proceso de este año 2023 y el correo al que deben enviar la solicitud ese correo no es lo que les decía Andrea no reciban ayuda pues de extraños que les vayan a cobrar ese es el correo a través del cual deben entregar las propuestas es un proceso realmente sencillo y toda la información que necesiten están en el micrositio que les vamos a poner en la pantalla muchas gracias a todos esperamos sus propuestas no dejen todo para última hora y esperamos pues que tengamos los 202 canales que se tienen ofertados con emisoras operando pronto muchas gracias por acompañarnos Colombia potencia de la vida con emisoras con emisoras con emisoras con emisoras Gracias.